¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Acuarios 4K Y hoy vamos a explicar un poquito qué es Acuarios 4K De dónde hemos salido, qué somos, qué seremos, de dónde venimos y a dónde vamos o queremos ir Vamos a explicar un poquito la información actualizada que hicimos ya de un vídeo similar a este Pero bueno, las cosas han evolucionado, han evolucionado los proyectos, han evolucionado las personas Y como no, este proyecto común que tenemos entre varias personas ha evolucionado Así que vamos a explicarlo todo ya, a dejarlo claro para los nuevos, a dejarlo claro para los antiguos Que no sepáis todos los detalles y nos ponemos ya manos a la obra Y todo esto va enlazado con algo que va a pasar pronto, echarle unos 20 días a lo sumo Así que estará el oro las próximas semanas, que estamos trabajando a tope y por eso la ausencia de vídeos estas últimas semanas Porque estamos a tope preparando lo que se viene al canal Bueno, ¿qué es Acuarios 4K? Acuarios 4K nace de la afición de 15 personas, ni más ni menos Éramos 15 personas al principio y nace de una afición común como es el tema del acuariofilia, ¿vale? Decidimos esas 15 personas alquilar un local en la ciudad de Albacete España, Castilla-La Mancha, si queréis más detalles nos los damos Básicamente cogimos, alquilamos un local y lo llenamos de acuarios El objetivo principal de este local no era tenerlo todo así lleno de acuarios El objetivo básico del local era pues tener un proyecto pues a lo mejor de cada, ¿vale? Un marino, un plantado, un aquascapping, uno de cíclidos y demás historias Pero bueno, al final las cosas han ido evolucionando, ahora explicaremos cómo Y al final aquí estamos, plantados con un millón y medio de proyectos Más lo que se viene al canal Entonces, ser pacientes y quedaros hasta el final del vídeo Porque aquí lo vamos a enseñar todo Bueno, ¿qué hicimos? Nos juntamos todos Empezamos a traer aquí acuarios Recordamos, al principio solo había aquí un acuario Estaba el tanganica de unos 500 litros ahí Y en el fondo pues empezaba a mover este acuario de aquí, ¿vale? Poquito más, había por aquí una zona de gambarios Pero súper triste, en plan una mesa y poquito más Esto se hizo luego Entonces, nada, empezamos, empezamos, empezamos Hasta que un, si no recuerdo mal, 3 de enero del 2017 Pues se me ocurrió que, oye, podíamos empezar a grabar vídeos Para nosotros tener la evolución Los componentes de este proyecto Tener la evolución del canal O sea, del canal, del local De los acuarios en un canal de YouTube Ojo, para uso exclusivo nuestro Pero, ¿qué pasó? Que cogimos un nombre un poquito pretencioso Como los de Albacete Somos así Cogimos y le pusimos al canal Acuarios 4K ¿Por qué este nombre? Bueno, aquí viene el toque salseante del vídeo Este nombre fue porque Por aquella época, el 2017 Príncipe del 2017 Había dos grandes canales de acuariofilia, ¿vale? En número de suscriptores Acuarios HD, lo decimos así Y Diario de un Acuario, ¿vale? Esos dos canales, pues eran los que más tenían Entonces teníamos dos opciones O le ponemos Acuarios 4K Más chulos que un oso O le poníamos, yo qué sé Cuaderno de bitácora de un acuario Algo así ¿Por qué? Porque al final Si copias a los que están haciendo las cosas Y les va bien Pues oye Dice, pues vamos a hacer la tontería Total, cogimos ese nombre Sin más Ojo, los contenidos no iban a ser para nada similares Y ya está Yo creo que lo hemos demostrado en dos años Simplemente eso Vale, cogimos Empezamos a subir vídeo La gente se empezó a picar una barbaridad Hasta que más o menos En Marzo del 2017 Marzo Un poco más Un poco más Quizás mayo, abril Subimos un vídeo Que ojo No fue grabado aquí dentro del local Dentro de las instalaciones de Acuarios 4K Sino que fue grabado en caso de un amigo Que fue desmontando O sea, reiniciando un acuario Tras dos años sin mantenimiento Bueno, ese vídeo Ha sido hasta ahora El más visto del canal Con más de 1.300.000 visualizaciones Que para mí eso es Una Locura Y nada A partir de ahí Ya me empecé a picar Me empecé a picar Me empecé a picar a hacer vídeos Y hasta el día de hoy Aquí estamos haciendo vídeos Los proyectos van evolucionando La bestia Como la visteis Desde el principio Poquito a poquito Hemos ido metiendo aquí A los bicharracos Y ya está Que da gusto verlo El acuario marino del principio Si vais a los vídeos del principio Vais a ver que este ha evolucionado Es una evolución de él El primero era 150 litros Este son 250 litros más zoom Más coralero Que son al total Pues unos 400 y pico litros En el 300 que se montó después Tuvimos muchísimos problemas de algas Esto ha sido un jaleo Los globitos sí que es verdad Que están prácticamente Desde hace ya más de un año aquí Y están a tope Mirarlos Y nada La verdad es que muy bien Estos proyectos en sí Ya llevan bastante tiempo colocados Entonces no han tenido mucha evolución Pero oye Poco a poco Hemos experimentado cosas Que más hemos ido metiendo Por aquí El Tanganyika Una Pues fue una fase más Al final Los componentes de ese proyecto Se tuvieron que salir del local Y paso a la historia Ahora tenemos por aquí Los kilis Tenemos una batería de marinos Y poco a poco Esto va evolucionando Que más El marino en el fondo Como empecemos O sea Empezamos al principio Solo con estas urnas Luego ampliamos a estas del lateral Y finalmente A estas 6 de aquí ¿Cuánto conseguimos con todo esto? Pues un volumen total de litros De unos 1500 litros De marino Que esto es una bestialidad Aquí abajo por ejemplo Tenemos todos los cultivos De alga viva Que para conseguir esto Hemos tardado Pero muchísimo O sea muchísimo Muchísimo tiempo De comprar cepas de alga A ver si no funcionaban Muchísimo tiempo De comprar cepas de roti Hasta que al final Ya le pillas el truco Y pues eso Consigues tener Pues unas cepas vivas Que te sirven para alimentar Con alimento de primera calidad Estos acuarios Ojo Siempre hay que servirse Pues de alimentos comerciales Que nos aportan Un plus Más cositas que han pasado en el canal Cosas bonitas Como la cría de estos nemos Platinum Tanto Platinum Como los otros Son brutales estos peces Criados en cautividad Aquí en Albacete ¿Quién nos lo iba a decir? A nosotros Por aquí tenemos una parejita de nemos Que está bastante Bastante activa Esperando la comida Son cosas que han ido pasando Aquí en el local Y que oye La evolución básica Y pura de estos dos años Entonces lo que somos Es eso Básicamente una agrupación de personas Ahora mismo ya solo quedamos 12 Que hemos formado Pues una asociación en la ciudad De acuariofilia De hecho tiene nombre Asociación Acuariofilia Castilla-La Mancha Y nada Que esperemos que esta asociación Vaya creciendo Vaya evolucionando Y para eso Estamos haciendo las cosas así En el canal Y esperemos que esto siga Y vayamos creando afición Allá por donde vamos Nos vamos a empezar a mover ya Por más sitios No solo a nivel aquí Y vamos a esperar Y esperamos Que esto siga creciendo Y que podáis disfrutar Todo de esto Más proyectos que han evolucionado Los gambarios Como visteis al principio De los tiempos Aquí teníamos una pequeña mesa Con una batería de gambarios Javi Que es un manita Es un componente aquí El local Nos hizo esta pedazo De Pues eso De batería de gambarios Con el mueble arriba De todo Nada espectacular Las gambitas aquí Campan a sus anchas Están Perfectas todas Nada más cositas Los terrarios Otro vídeo que también Os ha encantado El tema de los cangrejos Cuatrocientas y pico mil Visualizaciones Una pasada La verdad Esos son números Que vamos Que yo no me esperaba En la vida De hecho Yo a mis conocidos Esto ya son anécdotas curiosas Os estoy metiendo una chapa Impresionante Anécdotas curiosas Yo a mis amigos A mis amigos cercanos Les decía al principio Cuando monté el canal Nada Si esto es una chorrada Ya cuando vi que empezaba a crecer Dije Buah Si llegamos Claro Los canales de aquel entonces Quitando los dos Que hemos comentado al principio Tenían pocos suscriptores Échale que 7 mil 8 mil suscriptores No sé si había alguno más Con 10 mil No lo sé Pero vamos Yo veía eso como una meta Inalcanzable Los 10 mil suscriptores Y ahora estamos ya Por más de 76 mil suscriptores Que es una locura Pero una locura ¿Y hasta dónde llegaremos Después de esos 76 mil suscriptores? Pues si os digo la verdad No tengo ni idea Pero bueno Eso es lo de menos La cantidad de suscriptores Al final Lo que importa es que el contenido os guste Que yo creo que os gusta Están creciendo poco a poco Las visualizaciones por vídeo Y eso al final Es síntoma De que las cosas Por lo menos Os están gustando Estáis viendo lo que queréis Y eso es bueno Por lo menos para mí Y nada Ahora el tema es Os estaréis preguntando ¿Y tener todo esto Cuánto os cuesta? ¿Cómo lo conseguís tener? Bueno vamos a ver De coste fijo más o menos Tenemos Echarle que unos 30 euros De agua al mes Doscientos ocho No Unos doscientos diez de media Durante todo el año ¿Vale? En invierno Los meses de invierno Estamos pagando Unos trescientos y pico euros Trescientos cincuenta más o menos Los meses de verano El consumo se reduce Unos ciento ochenta euros Aproximadamente Entonces como veis Al final nos sale más o menos Una media mensual De unos doscientos y pico euros Que oye Para tener todo lo que tenemos Aquí enchufado Es más que Decente Y diréis ¿Y cómo climaticáis todo esto? Bueno aparte de los acuarios Que necesitan climatización extra Como son estos acuarios Que son más grandes Que necesitamos temperaturas Un poquito superiores En este caso Veintiocho grados Los marinos Que también necesitamos Que estén en una temperatura Clavada constante De unos veinticinco grados Pues estos sí que los mantenemos Durante todo el año Con calentadores dentro Y en verano Tenemos la bomba de frío Aparte que también Es bomba de calor Que todos los demás acuarios Se mantienen Una temperatura A unos veinticuatro grados Constantes Durante todo el año Con este aparatito Aquí Que es una maravilla Por lo menos a nosotros Nos está sirviendo Para ahorrar una pasta Y nada Con eso Básicamente Lo que cuesta Tener un local de estos Es el precio De alquiler del local Que son en torno A unos doscientos euros Más o menos Doscientos veinte euros Al mes Échale los doscientos y pico De luz al mes Más el agua Como veis Es sencillo Luego mantenimiento Luego cacharritos Luego productos Y demás Que vayas comprando Pues bueno Al final Se encarice todo un poco Pero Aquí entra en juego La siguiente fase Acuarios 4K Como bien sabéis Esto es una cosa Que ha ido creciendo Y nos hemos adaptado Al crecimiento Un poquito Del canal Y al crecimiento interno De la marcha De la asociación Vale Entonces Como veis Hemos tenido Diversos patrocinadores En el canal Uno por ejemplo Fue Aquaryland No me importa decirlo Otro fue Peces Súper bien también Muchísimas gracias De verdad Por apoyar este proyecto A todos los patrocinadores Que hemos tenido La verdad es que Si Oye Han aportado Un granito de arena Y se ha notado La verdad Se ha notado Un montón Así que Agradecerse lo de aquí De verdad Y Nada Espero que nos volvamos A encontrar Y Hacia donde va ahora El canal Porque os preguntaréis Vale Se han retirado Los patrocinadores Ojo De forma voluntaria Por nuestra parte No es que hayan dicho Ellos Pues ala Toma por saco Ya no vale Para nada Fuera No 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 Ha sido todo decisión Unilateral Porque no decirlo Y ya está Pues nada Ahora el canal Está avanzando Hacia un proyecto Futuro Que Pese a que no puedo Decir nada Nos vamos a poder Beneficiar Pues tanto Todos los componentes Que estamos aquí En este local Vale Estos 12 componentes De aquí Todas las personas De la ciudad Y un poquito Todos vosotros Los que queráis Pero para esto Tendréis que ver Los siguientes vídeos Que vamos a hacer Durante las próximas semanas Donde iremos desvelando Un poquito Los secretos De acuarios 4K Y nada Como veis Esta es la evolución Del canal Tuvimos aquí Un acuario De aquascaping Que al final Desmontamos Y que llegarán Nuevos proyectos Y esto es así Esto no para O sea Este proyecto Sigue evolucionando Y seguirá evolucionando A tope Y Ha salido una ligera Excisión Una rama Que va a ser El siguiente proyecto Que tendréis que ver Todos aquí en el canal Algunos ya lo sabéis No lo dejéis Por los comentarios Por favor No lo dejéis Aguantar un poquito La trama Y nada Y esto Esto ha sido todo Como veis El único El presentador Aquí Soy yo Pero hay muchísima Más gente detrás Conocéis a Javi Conocéis a Molina De esos directos famosos Conocéis a mucha más gente Que forma parte De este canal Y al final Esto somos muchas personas Que hemos construido A que esto sea así Y El proyecto futuro Es un proyecto De varias personas Que Ya veremos como se da Esperemos que bien Nada más Si os ha gustado el vídeo Que tenéis que hacer Darle like al vídeo Suscribiros al canal Que eso es importantísimo Suscribiros al canal Porque eso nos da Un huevo de motivación Aparte queremos llegar A donde queremos llegar A los 100.000 suscriptores Cuando lleguemos A los 100.000 suscriptores Eso va a ser Una locura O sea Lo que vamos a apuntar con eso Eso va a ser Una locura Y obviamente El estanque Sigue su paso Tranquilos Que llegará Antes o después Ese proyecto Va a desembarcar Aquí en Aquarius 4K Pero estamos súper centrados Tanto económica Como físicamente En ese proyecto Que andamos Entre medias Que tenemos entre medias Y nada más Si os ha gustado Que tenéis que hacer Like Suscribiros al canal Campanita Para seguir Todas nuestras notificaciones Y esto ha sido todo por hoy Yo me despido Adiós Rrrr